¿Hay un marrollo en casa? ¿Sí? ¿Por qué? Pues, todo se encuentra de mí. ¿Has discutido con alguien? ¿Ha pasado algo? No, no en particular, pero oigo voces, discursos, miradas de los amigos. Bueno, los que eran mis amigos. Qué feo. Bueno, siento. Y esto es todo. ¿Quién lo hubiese dicho? Es una locura. ¿Crees conocer a una persona y después, de repente, descubres que es otra completamente distinta? Bueno, yo no sería tan severo con él. Es verdad que nosotros no sabíamos nada de la familia de Paul, pero no creo que nos haya mentido. Simplemente no nos lo ha dicho todo. Sí, tienes razón. Ana me ha dicho que, en realidad, Paul está teniendo un enorme conflicto con su abuelo debido a toda esta historia. Yo os aconsejo que, hasta que no tengáis las pruebas seguras de... Perdón, perdón. ¿Diga? Sí. Sí, 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 sí. Apenas se acaba iré. Sí, muy bien. Adiós. Eh, chicos, tengo una idea. ¿Por qué no lo raptamos? ¿Hacemos un vídeo para pedir un rescate? Yo podría maquillarlo como si lo hubiésemos torturado hasta morir. Tranquilos, eh. Estoy especializada en moratones. Anda ya, no digas tonterías. ¿Por qué? Oye, ¿y Ana qué dice esta historia? ¿Qué quieres que diga si está enamorada perdida de Paul? Sole, ¿dejas ya de decir tonterías, por favor? ¿Por qué? ¿Acaso no es verdad? No, quiero decir sí. Bueno, no lo sé. De todos modos, no es esta la cuestión. Ana dice que no lo juzguemos. Un poco lo que piensas tú también. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, chicos, mientras vosotros decidís cómo salvar a los pecadores, yo voy a arreglar unos cuadros que están expuestos. Esta mañana he visto alguno torcido. O tal vez es el mundo que hoy gira al revés. ¿Qué le pasa? No lo sé. Sinceramente, no me interesa. Estás preocupado, ¿verdad? Sí. Y mucho. Sabes, estos son los momentos en los que más se necesita un amigo. Oye, ¿qué haces? Nada. Simplemente quería demostrarte que puedes contar conmigo. Por favor, ¿eh? Te lo agradezco mucho, pero un abrazo metafórico es más que suficiente. Muy bien. Lo he entendido. Solo quería hacerte reír. Pero me parece que esto no sea el momento más oportuno, ¿no? Bueno, voy a trabajar. A lo mejor si puedo, quizás vuelvo después. Alejandro, gracias. De todos modos. Adiós. Pero, pero, ¿dónde lo he metido? Pero... ¡Sole! ¡Sole! Sí. ¡Sole! ¿Qué quieres, Pablo? ¿Has visto una libreta cerrada por algún lado en la galería? Déjame pensar. Por algún lado la he visto, ¿eh? Espera. Mira, aquí está. Oye, ¿de quién es? Siempre me lo he preguntado. No te preocupes. Esto tal vez pueda servirnos. Quizá incluso salvarnos. Paul Van Helsing. Ya no estás seguro en esa casa. Tienes que esconderte. ¿Tienes un lugar donde ir? O coge el primer vuelo para Amsterdam. Vuelve con tu abuelo. ¡Ya! No hay otra solución. Cecilia. Uy, tal vez es Sole. Que te quiere secuestrar por otras razones suyas. ¿Qué tantas tonterías dices? Dale, Pau. Mira, que la situación es seria, de verdad. No, estate tranquilo. Ya. Ya, se va a solucionar todo. Ya verás. ¿Empezamos a estudiar? ¿Mejor? Mejor, sí. Hoy vamos a estudiar oraciones temporales y algunas conjunciones temporales también. Todo sobre el tiempo. ¿Cómo expresar el tiempo? A ver. La primera construcción que vamos a ver es ¿cuándo? Más presente de indicativo, más presente de indicativo. Y se utiliza para hablar de acciones o hechos habituales. Cosas que se realizan habitualmente. Por ejemplo, cuando veo la televisión, me duermo o cuando duermo demasiado, me despierto con mal genio. Y como la lengua española no es matemática, podemos también cambiar el orden de las palabras. Yo puedo decir también, me despierto con mal genio cuando duermo demasiado. Cuando estudio español, pienso en ti. ¿Sí? Bueno, eres mi maestra. ¿Sólo cuando estudias? Ya. La segunda construcción que utilizamos para realizar un mandato o una orden con imperativo negativo, más cuándo, más el presente de indicativo. Y como la construcción anterior, también se puede cambiar el orden de las palabras. Yo puedo decir, no vengas a clase cuando estás enfadado. O cuando estás enfadado, no vengas a clase. No veas la televisión cuando estudias. Cuando estudias, no veas la televisión. Dime. No hagas nada cuando voy a demoler el edificio. No era broma. Bueno. Perfecto. Ya has entendido eso también. Y la última construcción es futuro o imperativo, más cuándo, más el presente de subjuntivo o el pretérito de subjuntivo. Porque cuando la acción que expresamos es una acción futura, utilizamos el subjuntivo. A ver. Iré a Buenos Aires cuando pueda. O lo llamaré cuando tenga tiempo. Comeré cuando tenga hambre. Llámalo, imperativo, cuando puedas. A ver, hazme un ejemplo tú. Llámame cuando quieras salir conmigo. Bueno. ¿Lo haré? Tengo tu número. Es un ejemplo. Bueno, entonces no lo haré. No, sí llámame. Bien. Hay otras expresiones que funcionan de la misma manera que cuando. Y, bueno, te voy a decir algunas. Cada vez que. Cada vez que te veo me pongo feliz. O siempre que. Siempre que como carne bebo vino tinto. Estas dos expresiones indican simultaneidad. Y una vez que. Que indica posterioridad. En cuanto, apenas, apenas, apenas llegues a casa, llámame. O tan pronto como. Me iré a la cama tan pronto como acabe esta película. Tenemos hasta que. Que indica un límite temporal. No saldré hasta que no haya terminado mi trabajo. O desde que. Que indica un origen temporal. Mientras, a medida que. O conforme, que indican simultaneidad también. Y hay otras conjunciones. Antes de o antes de que, que indica anterioridad. Por ejemplo, antes de decir nada, déjame hablar con ella. O antes de que digas nada, quiero hablar con ella. Y después de o después de que, que expresa posterioridad. Después de comer, salimos a tomar unas cervezas. O después de que me vaya, ella llegará. Y con estas conjunciones podemos utilizar el infinitivo cuando tenemos dos sujetos. O sea, cuando el sujeto de la oración subordinada es el mismo que el sujeto de la oración principal. Utilizamos el indicativo cuando expresamos presente. Y utilizamos subjuntivo en la oración subordinada cuando expresamos una acción futura. Y luego tenemos la construcción al más el infinitivo. Al es una conjunción temporal que expresa simultaneidad. Y va siempre seguido del infinitivo. A ver. Al terminar de trabajar, me duché y salí. Al verlo, al verlo, me puse muy contenta. Y con el mismo significado podemos utilizar también nada más, más el infinitivo. Nada más llegar, te llamé. Nada más terminar de trabajar, me fui. Y esta construcción al más infinitivo se puede utilizar también para expresar la causa de algo. Al estar dormido no se enteró de nada. Bien, entonces recuerda que con las conjunciones y con las expresiones oraciones temporales utilizamos el indicativo cuando hablamos de una acción que ha ocurrido, presente o pasada. Y cuando hablamos de una acción que no se ha realizado todavía, utilizamos el subjuntivo para el futuro, para expresar futuro. ¿Vale? Vale. Bien. ¿Cuánto has escrito? ¿Has escrito mucho? Oye, ¿estás segura de tener mi número de móvil? Creo que sí. Yo tengo el tuyo, pero tú... No sé. Igual me lo puedes dar aunque lo tenga, ¿no? Vamos a estudiar algunas oraciones temporales y algunas conjunciones temporales. Las oraciones temporales son... Otra, cuando, más presente de indicativo, más presente de indicativo. Cuando veo la televisión, me duermo. Otra, cuando, más presente de indicativo, más imperativo negativo. Cuando estoy concentrada, no me hables. Y la tercera, futuro o imperativo, más cuando, más presente o pretérito de subjuntivo. Iré a verte cuando pueda. Comeré cuando tenga hambre. Y algunas conjunciones temporales. Cada vez que, siempre que, una vez que, en cuanto, tan pronto como, apenas, hasta que, desde que, mientras, a medida que, conforme, hasta que, conforme, hasta que no tengas pruebas, deberás creerme, apenas acabe mi trabajo, iré a la cama. Voy a ir a cenar cuando acabe de estudiar. En cuanto hayas terminado, nos vamos. Estas conjunciones pueden ir seguidas de infinitivo, cuando el sujeto de la oración principal y la oración subordinada es el mismo. Pueden ir seguidas de indicativo, para expresar presente. O subjuntivo, cuando queremos expresar futuro. Antes de que... Antes de que digan nada, explícaselo. Antes de decir nada, déjame hablar. Después de que... Después de que protesten, ya no habrá nada que hacer. Después de protestar, los invitados se fueron. Y para expresar simultaneidad. Al más infinitivo, nada más, más infinitivo. Al salir, me di cuenta de que olvidaba las llaves. Nada más llegar, vi la carta. Al más infinitivo se usa para indicar la causa, también. Al estar dormido, no se enteró de lo que estaba pasando. El uso de indicativo o subjuntivo en las oraciones temporales. Si la acción expresada por el verbo se refiere a algo que ya ha ocurrido, el verbo subordinado va en indicativo. Y si la acción expresada por el verbo se refiere a algo que todavía no se ha realizado, referida al futuro, el verbo va en subjuntivo. Ya, eso es todo por ahora. Nos vemos en un rato. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, visto que él es de la familia, entenderá, creo. O al menos, eso espero. ¿Estás seguro? Eva, ya no estoy seguro de nada. Todas mis acertezas se derrumbaron hace algunas semanas. Es que han pasado muchas cosas últimamente. Eh, sí. La historia entre Juanito y tú y toda la publicidad en Internet con los videos que habéis hecho. Y después, el amor. Ja, amor. Tal vez es una palabra demasiado grande. Digamos, sentimiento entre Paul y Ana. Y después se descubre que Paul es el nieto del propietario que nos quiere desalojar. No entiendo nada. Esto parece la trama de una película. Sí. Sí. Si alguien escribiese una película así, estoy seguro de que el público silbaría. Es demasiado absurdo. Oye, ¿tú te fías de él? ¿De quién? De Paul. Ana dice que sí. Ana juzga con ojos de enamorada. ¿Por qué? ¿Tú no te fías de él? Bueno, a decir verdad, hasta que no se demuestre lo contrario, sí que me fío de él. A mí, en el fondo, me parece un buen chico. Sí. Me dio muy buena impresión desde el principio. Sí, la verdad es que ha cambiado mucho desde el día en que llegó. O quizá nos ha engañado desde el principio. ¿Puedes parar, por favor, Eva? Me acabas de decir que confías en él. Que es broma. Es broma. Me parece que tenéis muchas ganas de bromear. ¿Por qué? Yo no os entiendo. Esta mañana el otro me quería abrazar para reconfortarme a mí. Alejandro. Sí, él. Pero si es que está enamorado de ti. Por favor, eh. Por favor, no me parece este el momento. A mí me parece fantástico. Por favor. De todos modos. Me parece que aquella libreta será nuestra única salvación. Y yo que quería tirarla. Sí, lo recuerdo. Menos mal que Ana te lo impidió. Sí, menos mal. Sí. Sí. Yo tengo sed. ¿Tú quieres beber algo? No, gracias. ¿Seguro? Sí, sí. Uy. Aquí hace días que nadie hace la compra, ¿eh? Faltan las dunas para que dentro haya un desierto. Mira mejor, Eva. Mira mejor. Debe haber quedado un poco del vino que abrí el otro día. Está muy rico y es muy preciado, ¿eh? No te lo acabes. ¿Qué? Es que ayer Juanito y yo celebramos nuestro aniversario. ¿Qué? ¿Aniversario? Pero si hace solo dos semanas que estáis juntos. Aniversario. Sí, pero es que ayer a las once y media, hacía seis meses que Juanito me dijo hola por primera vez en el chat. Oh, pero qué romántico. Pablo. ¿Sí? Pablo. ¿Al teléfono? Sí. Al teléfono. Ala. Voy, voy. ¿Qué te llaman? Perdón, ¿eh? Nada. No sabes cuánto me molestan todas esas habladurías sobre mí. Sí, pero, ¿cómo lo sabes? O sea, ¿cómo te has enterado de lo que dicen? O sea, no me cuenta. Ah, bueno, ¿y qué es esa libreta? Es un diario, pero todavía no lo he visto. Sé que Pablo quiere hablar de eso. Ah, bueno, entonces, está por empezar el próximo episodio de la telenovela. Ya, ojalá haya encontrado una solución entonces, ¿no? Pues ojalá. Bien. Bueno, sigamos con la clase. Ahora vamos a estudiar el verbo tirar y algunas expresiones que utilizan el verbo tirar. Y luego vamos a hablar sobre el tema de la confianza. Y algunos verbos para expresar y expresiones para expresar confianza. A ver, primero el verbo tirar. Tirar. Quiere decir varias cosas. Quiere decir deshacerse de algo. Por ejemplo, tira eso a la basura. O quiere decir dejar caer algo, intencionadamente. Tiró el bolso en el suelo. O quiere decir arrojar, lanzar algo, ¿no? Tírame las llaves. O tirar una pelota. Quiere decir demoler. Tiraron muchos árboles durante la manifestación. Quiere decir también disparar una carga de una arma. Por ejemplo, tirar un cañonazo. Y quiere decir, ya lo voy a bajar porque ya lo has visto, ¿no? Como se escribe. Bueno, quiere decir también malgastar el dinero. Por ejemplo, ella tira un montón de dinero comprándose cosas inútiles. O quiere decir atraer la voluntad y el afecto de las personas. La familia, tira mucho. O es una persona que tira mucho. Quiere decir también en forma reflexiva, arrojarse o dejarse caer. Se tiró por la ventana. O quiere decir echarse, tumbarse. También en la forma reflexiva. Tirarse en la cama. Por ejemplo, llegó y se tiró en la cama. ¡Ah! ¿Bien? Y hay algunas expresiones. Ser un tira y afloja. Tira y afloja. Se dice de una negociación difícil. Las negociaciones fueron un tira y afloja hasta que no llegamos a la solución. O la tierra tira mucho. Se utiliza para hablar de la propia patria. Argentina tira mucho. Y tirarse de los pelos. Quiere decir arrepentirse de algo. Por ejemplo, no le dije la verdad y ahora me estoy tirando de los pelos. Me arrepiento mucho de no haberle dicho la verdad. ¿Bien? La confianza, Pau. ¿Sabes lo que es la confianza? Tener confianza en alguien. Se puede expresar confianza en varios modos. Fiarse de alguien quiere decir tener confianza. Yo me fío de mi hermano. Me fío de mis amigos. Fiarse de alguien. O confiar en, se utiliza para decir fiarse de alguien también. Quiere decir la misma cosa. Confío en ti. Confío en mis amigos. Tenemos la palabra confianza que se utiliza con otros verbos. Por ejemplo, tener, ya lo he utilizado antes, tener confianza en alguien. Que quiere decir fiarse de alguien. Tengo confianza en él. Le cuento todos mis secretos. O tener confianza con alguien. Quiere decir tener un trato de intimidad. Tener una amistad con alguien. Por ejemplo, tengo confianza con muchos de mis alumnos. Los conozco desde hace mucho tiempo y tengo confianza con ellos. Ser de confianza. Se dice de una persona de la cual te puedes fiar. Por ejemplo, los conozco muy bien a mis vecinos. Son de confianza. Y decir algo en confianza quiere decir decir algo en intimidad. O sea, decir algo con reserva. Como por ejemplo, Pau, tengo que decirte algo en confianza. O sea, no quiero que nadie más lo sepa, te lo quiero decir a ti. Solo a ti, en confianza. Y luego hay algunas expresiones que utilizamos para hablar de la confianza. Por ejemplo, no hay que fiarse de las apariencias. No tenemos que confiar en lo que se ve solamente. O no hay que fiarse de las cosas superficiales. Fiarse de todo el mundo. Quiere decir, fiarse excesivamente de las personas. Fiarse de todos. O no se fía ni de su padre. O no se fía de su sombra. Esto quiere decir que no se fía de nadie. Y hay una expresión que has dicho antes, que has dicho que la ha dicho Eva, me parece. Faltan las dunas para que aquí dentro haya un desierto. ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir que falta la materia prima. O sea, que faltan las cosas necesarias para que haya algo. ¿Vale? Bien. Cecilia. ¿Sí? Venga. ¿Me vas a decir algo en confianza? No. Tú que me tienes que decir en confianza. No hay nadie. Ah. Muy bien. Ahora estudiaremos el verbo tirar y luego algunas expresiones relacionadas con la confianza. El verbo tirar puede tener diferentes significados. Tira eso a la basura. Tiró los libros al suelo. Tirar un cohete. Tirar un gas lacrimógeno durante la manifestación. Tiraron un cañonazo. Cuando vino a vivir aquí, tiró su patrimonio. La familia tira mucho. Se tiró por la ventana. Llegó y se tiró en la cama. Y algunas expresiones con el verbo tirar. Ser un tira y afloja. La tierra tira mucho. O sea, el país propio. Tirar la casa por la ventana. Tirarse de los pelos. Y la confianza. Algunos verbos y expresiones relacionados con este argumento. Fiarse de. Me fío de mi hermana. Ser de fiar. Mis amigos son de fiar. Confiar en. Confío en ti. Tener confianza en. Tengo confianza en. En este alumno. Ser de confianza. Estos vecinos son de confianza. Y decir algo en confianza. Quiero decirte algo en confianza. Bueno, es todo por ahora. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.